La actividad se divide en dos. Una, contar un poco qué es el Instituto Nacional de la Música, es un instituto nuevo, producto de la Ley Nacional de la Música. Contarle a los músicos qué es esto de tener un órgano de fomento y por qué es muy importante que los músicos de Chubut se organicen. Y por otro lado, Miguel Cantilo está dando una charla, taller, sobre cómo componer mejor nuestras letras, que a veces una rima, un acento o una idea nos cuesta redondear. Y Miguel Cantilo debe ser de los que mejor tratan la palabra en la canción popular. Por otra parte, hay una segunda parte de la charla, que se va a hablar de la Ley del Músico de acá, de la provincia de Chubut. Justamente aportar al debate, porque sabemos que pronto se está por reglamentar. Bien, ¿y cómo está funcionando a nivel nacional la Ley de Música? La verdad que bien, muy contentos, porque es algo que veníamos buscando los músicos desde hace más de 10 años. Y por primera vez, la actividad musical tiene un órgano de fomento, como lo tiene el teatro, con el Instituto Nacional del Teatro, y las artes audiovisuales con el Inca. La música parecía que siempre estaba como asociado al espectáculo, al divertimento, o a veces hasta como un adorno. Y hoy hay un órgano de fomento que lo pone en el lugar que tiene que ser. O sea, es un arte. Más allá de que puede ser espectáculo, divertimento, es un arte y como arte necesita un órgano de fomento que pueda equilibrar lo que la lógica de mercado desequilibra. ¿Cuáles son los principales puntos que plantea esta ley, para quienes no lo sepan? Bueno, básicamente mejorar las condiciones de circulación de música en vivo, con los circuitos estables de música en vivo, con los circuitos universitarios de música independiente. Mejorar la producción, la difusión, la formación integral del músico. Estas charlas se enmarcan dentro de mejorar no sólo la parte estética, como pueden ser las letras de canciones, sino también la formación en cuanto a derechos intelectuales, saber qué es el derecho de autor, de intérprete, de productor fonográfico. Y hay manuales que editamos donde se los pueden bajar de la página, que es www.inamu.gov.ar, gov con B larga. Y básicamente son esas situaciones. Música en vivo, producción, difusión, distribución y formación integral del músico. ¿Es muy difícil de implementar la ley en el país? No, para nosotros es parte de un proceso natural. Lo que es difícil es construir derechos y que los propios beneficiados sean en este caso protagonistas. Asumir el protagonismo de una actividad y no sólo la declamación, lo que habría que hacer es un proceso que en este momento tenemos que hacer los músicos. Ya hay más de 35 organizaciones de músicos en todo el país que hicieron ese proceso. Estamos trabajando para que Chubut también tenga su organización de músicos, para que puedan participar en los consejos regionales de músicos y puedan defender los intereses de los músicos de Chubut.